hace unos días subía al canal un youtube short en este vídeo voy a explicar cómo lo hice en mangiar o linux utilizando el editor de vídeo caden live este es el vídeo original que si lo miro con el comando media info tiene una relación de aspecto de 16 9 con 854 píxeles de ancho por 480 píxeles de alto para que un vídeo clasifique como un youtube short la altura debe ser mayor que la anchura voy a crear un vídeo con una relación de aspecto de 45 es decir 4 de ancho por 5 de altura utilizando el editor de imágenes g y mp creó una imagen en png de tamaño 854 píxeles de anchura por 1068 píxeles de altura dejo el mismo valor del ancho del vídeo original y la la altura la saco por regla de 3 para así lograr la relación de aspecto de 45 5 musica y luego abro el editor de vídeo caden live luego abro el editor de vídeo caden live Y lo primero que agrego es esta imagen en PNG, para que CAD en Live, cree el perfil adecuado de manera que mi video va a quedar, con el tamaño que yo necesito. La imagen la pongo en la primera pista o en el V1. Y luego si agrego el video que voy a modificar, y lo pongo en la pista V2. Observen que el video se ajusta al ancho de la imagen PNG. Desde luego que queda espacio vacío tanto arriba como abajo por la relación de aspecto. Si quisiera el fondo podría ser colorido o alguna imagen y no esta base negra, que puse por facilidad. Para que el video no quede tan perdido le agrego un título sencillo en la parte superior. ¡Gracias! ¡Gracias! El título ocupa la pista número 3. Guardo el archivo y creo el render o video con el formato MP4-H264-AAC. ¡Gracias! 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 Es un video de 11 segundos y el render tomó 13 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! De nuevo con el comando Media Info, veo que el video que acabo de crear tiene. Una relación de aspecto de 0.8, que corresponde a 4-5, con un tamaño de 854 x 1068 píxeles. Aunque el nombre del archivo quedó mal y le puse 5-4, y este es el resultado final. Gracias por ver el video.